Bienvenido a la Academia de Rubiños, después de haber aprendido las combinaciones simples, preguntaciones simples, las circulares y con repetición, ahora vamos a narrar casos en los cuales te piden grupos que pueden incluir elementos iguales. Ah, profe, grupos, combinaciones, pero no las simples, porque ellas sirven cuando tienes elementos disponibles que son diferentes. Ahora no, ahora tengo elementos disponibles que pueden ser iguales, ¿de acuerdo? Con un ejemplo lo vas a notar mejor. ¿De cuántas formas distintas podemos repartir 4 caramelos iguales entre 2 niños? ¿De cuántas maneras distintas podemos formar 2 grupos en los cuales se incluyen elementos iguales? Fácil, profe, combinaciones de 4 tomado de 2 en 2. ¿Por qué no esto? Porque esto sirve cuando tienes elementos disponibles que sean diferentes, ¿de acuerdo? Acá no, los 4 elementos pueden ser, en este caso son iguales, por eso es que esto no. Entonces, ¿de qué manera puedo razonar? A ver, vamos a tabular o indicar los grupos a repartir. Primer niño y segundo niño. Al primero le puede corresponder un caramelo y el otro 3. Ahí está, estoy repartiendo los 4 caramelos. 1, 3. Ahí está. Otra forma podría ser 2, 2. Ahí está. Separo 2 para el primero y 2 para el segundo. Otra forma 3, 1. Ahí está. Otra forma puede ser 4 y ninguno. Ah, puede ser claro. O también puede ser ninguno y 4. Creo que esta es la cantidad total de formas en que se puede repartir los 4 caramelos. ¿De acuerdo? Ah, entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, pero si fueran más niños y más paralelos, de hecho que no va a estar indicándolo. Rápido en 1. Otra forma de afrontar este ejercicio o trazonamiento es comparándolo con otro similar. A ver, ¿no es cierto que yo estoy separando con esta línea? Ah, para el primero 1 o para el otro 3. Ahí está. Separo en medio. Ahí está. 2, 2. Separo. 3, 1. Ah, mira. Entonces, ¿puedo considerar que esta separación se puede mover entonces? Se puede permutar. Ah, entonces es lo mismo que preguntarse de cuántas maneras distintas se puede separar 4 caramelos con una línea. Claro, porque esta línea puede estar acá, puede estar acá o puede estar en un extremo. ¿Qué significa que esté en un extremo? Ah, que al segundo niño no le va a corresponder ninguno. 4 y ninguno. Pues si está en un extremo, ninguno o 4. Entonces, es lo mismo que preguntarse de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar o permutar 5 elementos. ¿Por qué 5, profesor? Controla la línea. Controla la línea, ¿de acuerdo? En los cuales los 4 elementos que están acá son iguales. ¿Cuántos caramelos son iguales? Ah, permutar, ordenar, permutaciones con repetición. Ahí está. Permutaciones de 5 elementos disponibles en los cuales se repiten 4. Bien, pues, aplico la formulita que ya te enseñé anteriormente. 5 factorial sobre 4 factorial que ya simplificando resulta así. Exactamente en cada. Profe, ¿pero por qué aplica esto si le piden grupos? No, lo que estoy haciendo es una analogía para resolver este tipo de ejercicios. Pero, profe, ¿qué ocurre si fueran más niños y más caramelos? De todas maneras diferentes se podrá repartir 6 caramelos iguales entre 3 niños. Ah, 6 caramelos idénticos y lo voy a separar en 3 grupos. Lo voy a hacer igual que acá, con 2 líneas de separación. ¿Por qué con 2 líneas? Porque van a haber 3 líneas, 3 grupos. Puede ser así, mira. Para el primero 1, para el segundo 2 y para el tercer niño 3. Pero en estas líneas se puede preguntar, cambiar de orden. Puede ser 2, 2, 2 y así. Entonces la pregunta se transformaría en esto. ¿De cuánta manera se puede ordenar 8 elementos? Ahí está, 6 caramelos y 2 líneas. En los cuales hay repetidos. 6 caramelos y 2 líneas. Permutaciones con repetición. De 8 tomadas de 6 y de 2. Aplicando lo que conocemos, 8 factorial entre 3 factorial y 2. Profesor, ¿pero esto es realmente el desarrollo de combinaciones de 8 tomadas de 6 y 6? De hecho que sí. ¿Por qué el profe aplicó esto, la mutación, si eso sirve para ordenamientos? Acá te piden grupos. Lo que estamos haciendo es una comparación con este tipo de ejercicios. Para así, deducir en forma sencilla el criterio general de las combinaciones con repetición o de las fórmulas. ¿De acuerdo? En general, si tenemos R elementos diferentes, como en este caso 3 líneas diferentes. Y queremos formar grupos de N elementos que pueden ser iguales, como en este caso 6 caramelos y de 2. Entonces, se van a aplicar las combinaciones con repetición, que se denota así. R tomado de N en N. ¿Y qué es lo mismo que decir combinaciones simples de R más N menos 1? La suma menos 1 tomado de N en N. Y acá aplicamos lo que ya sabemos de las combinaciones simples. ¿De acuerdo? Lo puede ser así o lo puedes hacer como si fuese un problema de regulaciones con repetición, en los cuales tenemos esta cantidad de elementos disponibles R más N menos 1, y los cuales se repiten un tipo R menos 1 veces y de otros se repiten N veces. En este caso se repetían 6 veces y 2. O puede ser así o azar. ¿De acuerdo? Pero esa es la idea general y la deducción de la fórmula de las combinaciones con repetición. Seguimos con la formulita. En este caso te piden formar grupos que incluyen elementos iguales. Por eso es que no aplican las simples, se aplican las combinaciones con repetición. La formulita que está acá sería combinaciones con repetición de 2 en 4. Ahí está. Arriba se coloca la suma menos 1 y abajo, mira, el de abajo. Ahí está la suma. 2 más 4 menos 1 y acá abajo, el de abajo. Sería 2 más 4 es 6, menos 1 es 5 y tomado de 4 en 4. Y esto de acá ya tú lo conoces. Y resulta 5. ¿De acuerdo? Ahí está. O puedes aplicar las complementarias. De la resta combinaciones sería de 5 y 5 menos 4 es 1. Lo que también sale es 5, como está acá. En este caso sería combinaciones con repetición, en este caso de 3 en 6. Ahí está. Aplicando la formulita para formarlo las simples, en este caso sería la suma menos 1 tomado del de abajo. La suma es 9 menos 1, 8. Y el de abajo es 6. Combinaciones de 8 tomado de 6 en 6, como lo hemos deducido. Ahí está. Acá puedes aplicar los complementarios, números combinatorios complementarios. Combinaciones de 8 de la diferencia. 8 menos 6 es 2. Ahí está. Listo. Y ya operando esto que está acá, 8 por 7 sobre 2 resulta 28. 28 formas, en este caso, de formar un grupo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así, cuando te pidan grupos con elementos iguales, combinaciones con repetición.